Quería comentaros, quería comentaros a todos vosotros y vosotras que estoy tan solo a un único escalón de llegar a grandes campeones Donde el nivel de esta liga máximo es el nivel 15, que locura es esto Aquí literalmente empieza el pay to win, no se que es lo que nos vamos a topar a partir de ahora Pero si, comienza el pay to win, así que bueno, había pensado jugar este mazo de logbait Quizá lo voy variando y cambiando, porque ya veis que solo tengo de este mazo, bueno, 3 cartas al 15 Porque el espíritu está potenciado, importante eso Así que puede, puede venirse el infierno, sí, seguramente lo pasemos un poco raro Pero ya sabéis que me gusta pasarlo raro, cuanto menos Así que comencemos, por cierto, como esto, 157% va a ir para venir jugoso Provechito por si ingerís algún tipo de licioso alimento de los dios de manjar Y lo segundo, volver a recordaros una vez más de forma reiterada de que estamos cerca de los 900.000 suscriptones Por favor, compaltan Vale, claro, tenemos que jugar esta partida y después de esta partida sí que empieza el pay to win, eh En esta sí que todavía es todo nivel 14, todo piola, todo legal Vale, un besito para Henry Axoner Creo que Henry Axoner es un seguidor muy fiel del canal Así que no uno, sino que dos besos, precioso Te queda muy fachera la ceja De hecho, debería de ir a... Bueno, debería de ir, no, debería de hacérmela otra vez La verdad, porque de momento no me quiero cortar el pelo Estoy bien con el pelo que tengo actualmente Pero, pero sí que... Sí que le puedo pedir a Lucía que me lo haga La verdad es que Lucía le sabe utilizar la maquinilla Entonces yo creo que se lo puedo pedir a ella Oye, mi principito está como un poco juguetón golpeando en la torre la Pipu Pipu También como que es un comienzo demasiado bueno, ¿verdad? Como para ser cierto O sea, he comido daño en los cerditos Sí, pero no pasa nada, no pasa nada Fíjate que seguramente se te ha que gastar un paquete en esos pillos Así que si le hago por ahí principio oscuro y por aquí Pipu Pipu Seguramente consigamos un resultado cuanto menos idílico, bonito y deseado Joder, pues ya ves, encima se ha gastado el tronco Mira, lo único malo es que el principito se ha puesto ahí en modo ballesta overpower Y me ha reventado Pero bueno, bienvenidos a los Mario a la familia Gracias por tu suscripción Y al crack de Rexy, Rexy Allen Bienvenidos a los dos Muchas, muchas gracias, mis estimados Vale, vale, vale Es buen comienzo No está ganado, importante Tengo el principito para los cerditos que podría ser curioso Eh, buenos esqueletos Y entiendo que ahora dividirá a los cerditos de alguna forma que nos moleste, ¿no? Vale, efectivamente Mira, pues vamos a utilizar nuestro espíritu para frenar el suyo Vamos a tirar aquí una buena bola de nieve, por favor ¡Ah, ya queda un esqueleto! ¡No! ¡Uy, menos mal! ¡Qué mal lo he pasado! Es que sabéis que los esqueletos golpean a una velocidad Que da mucho respeto, eh Da muchísimo miedo Entonces, te la pueden liar en un momento y ni te enteras De verdad que es todo un tema, es todo un tema Vale, la verdad es que esta ulti que he gastado no estoy ni yo muy convencido Pero no pasa nada, amigos No en esta vida hay que estar convencido de todo lo que uno hace Mira, se ha gastado hoy un terremoto que también está un poquito jiji, jija, ¿vale? Así que bien Torre a 1400, la suya a 1100 Va a tener que hacer paquete a los pillos Y se lo gasta en este caso en la pipupipo Así que vamos a aprovechar para atacar un poquito más con estos panacotas Se gasta el tronco, ¿vale? Bueno, está bien Eh, mira, voy a empezar aquí con el principio oscuro Y voy a meter unos pillillos al puente, ¿vale? Porque yo creo que no se lo vas a pegar Entonces, pillitos por aquí Principito por acá Esto por si las dudas Genial, vale Tengo el espíritu evolucionado No creo poder sacarle ningún valor Pero está bien el ataque Tal y como lo vemos Eh, los esqueletitos han fracasado en su misión Se ha gastado un buen tronco Pero le ha quedado la torre a copete Y encima te voy a meter aquí la ulti Y encima el espíritu por si me metes los tornitos Para que no lleguen a torre Que lo sepas Vale, 7 segundos, 6 Vale, amigos Pues oficialmente aquí es donde comienza El camino de la ira La furia La deshonra La tristeza La antipaz ¿Por qué? Porque a partir de ahora Ay, a partir de ahora hay nivel 15, amigos A partir de ahora hay nivel 15 Eh... Vale Efectivamente, grandes campeones Vamos a reclamar nuestra cosita Y... Yo creo que lo voy a pasar fatal, eh Yo creo que lo voy a pasar fatal Por cierto, por cierto Eh... Estaba volviendo hace como, no sé Media hora Eh... De... Del gimnasio a mi casa Hacia... Creo que estamos a menos... ¿A cuánto estamos? De... De temperatura Creo que estaremos como a un grado O a menos dos grados O algo así En plan, hace mucho frío Y yo, bueno He ido al gimnasio en pantalón corto Porque literalmente Soy ese niño de la escuela Que siempre iba en pantalón corto Y me he encontrado un chico Eh... Que tenía acento argentino No sé si sea argentino Que se llamaba Samuel Y me ha dicho Me saludas en un vídeo Y le he dicho Pues en un vídeo no Pero ahora voy a hacer directo Así que te saludo Así que un saludito gigantesco Samuel Espero que la pases fantástico Eh... Y besitos para ti Claro que sí Es que la verdad No me suelo encontrar A muchísimos seguidores Por donde vivo Así que... Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Felicitando Bueno, felicitando Que no se cumple y nada Pero bueno Saludando a Crack de Samuel Todo un genio del mundillo, ¿no? Puede ser uruguayo también Bueno, no sé No sé No sé de qué país era Pero yo votaría por argentino 97%, eh La verdad 100% No, 97% Nunca puedes decir 100% Vale Eh... No sé contra qué estemos jugando Pero... Pero está bien Samuel, repórtate Le he dicho, eh Que iba a hacer directo Lo que pasa A ver, que igual Mi pana Samuel No sabe que hago streamings En otra plataforma Eh... Pero bueno No pasa nada, chicos No pasa nada Se te quiere mucho, Samuel Danos tu dirección Ven y sí, sí Ahora mismo te la doy guapísimo Vale Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué es el mazo de Gonza, eh Solo sé que es del clan Amor Puro La verdad Bastante... Bastante bonito Mi compadre Me hizo llorar Y que... Y que es raro, ¿vale? Es raro Bueno, ahí se va a morir la princesa La verdad Me pone feliz Bueno Vamos a... A ver si tiene Algún hechicillo Para mi barrilcillo Vale Vamos a comprobarlo De momento Bueno Que sea un mazo random La verdad te voy a decir que Que sí me mola Sí me mola Porque me gusta más jugar Contra un mazo random Que contra un mazo meta 100% Vale Vamos a hacer por aquí Una buena ulti Que se barra Al panquecas Y a la band... Bueno, pandilla Que se llama Y bueno Tengo bola de nieve Que no la voy a usar Vale Tiene tronco Que eso es importante saberlo Y a mí me molesta Un pelín su princesa Pero estamos bien Va Principito por aquí Oye Tengo el espíritu evolucionado Que el espíritu Sabéis que sí que sirve Para matar princesas Por ejemplo Ojo, eh Con ese dato Puede ser que tenga Mega caballero Es cuanto menos probable Por el tipo de mazo Porque cuando no sabes Lo que lleva alguien Lleva mega caballero Así funciona el videojuego Y entonces bueno Vale buen daño Encima creo que No, no me quito la princesa Encima Cuidado que pueden venir Aquí los cerditos Vamos a colocar ya Al panita Principito Vamos a hacerle La habilidad poderosa Y bueno A ver No va a salir mal La verdad Creo que voy a defender Bastante correcto Y encima la princesa No me va a molestar Y me queda con vida La guardiana Que eso está bien interesante Vale Voy a gastarme aquí pillos Vamos a meter Barril atrasado Porque me va a tener Que tirar algo Para los pillos Bueno No tiene mala pinta Y en el tronco Vale Lo ha tirado mal Que alegría Vale Vale Mira Voy a empezar por aquí Con príncipe oscuro Por si me quiere meter cerditos Pipu pipu Para la fea de la princesa Vale Tengo el espiritillo Pero de momento Me lo voy a reservar Vale De momento Si vamos a meter Por aquí el siguiente Principito Y llega la siguiente Princesina Esta bola de nieve Es muy correcta Yo diría Si inclusive Tiene que meterle tronco A todo esto Vale El caballero es bueno Y me está poniendo Un poco Complicada la situación Vale El espíritu no creo Que llegue a la torre El barril tampoco Pero soñar es gratis Y tiene más cerdos En mi panacota O sea Lo estoy pasando un poco raro Porque en el año Vamos igualados Vale Me voy a empezar Con princesas Desde atrás Muy correcta Vamos a tener que gastarle Una segunda bola de nieve A esta feucha Y principito oscuro Por aquí Así es que los pillos Deberían de llegar Por el lado contrario Vale No me apetecía mucho Tirar este espíritu Pero si me he visto Un poquito forzado Ok Tiene ya El siguiente caballero Vamos a colocar Aquí esto Vamos a meter El barrilcito Así un poquito Engañoso Curioso Vamos a meter aquí Buena bola de nieve Vale Las pillas Las pillas Las pillas Y la pipu Pipu Ok Vamos a activar La habilidad especial Para que el panqueque No lo cuente Bien usada Vale Vienen los cerdos No creo que divididos Sino que más bien juntos Así que voy a utilizar Por aquí el principio oscuro Y mira que partida tan complicada Que tensión Que cosas Vale Tiene tronco Para los pillos No duden que los hagan La verdad Tendría bastante sentido De hecho Ahí está el tronco Entonces tenemos que atacar por aquí Con la pipu pipu Urgentemente En compañía de una buena bola de nieve Para toda esta pandilla Vale Muy bien empleada Vamos a utilizar aquí La habilidad del señor Don Señor principín Vale Para que se cargue el mini peca Se tienen que gastar pronto Mis pillos Mira hay unos cerdos raros Recordad que yo tengo cohete Cuidado con los pillos Cuidado con los pillos Que si meten Si meten Vale Bola de nieve en defensa Vamos a tener que preparar el cohetillo 21 segundos Vale Tiramos aquí un buen espíritu Por favor Espiritillo Devuélveme la vida Que me la has quitado Que me la has quitado Covete Ok Ciclamos el barrilcillo Nos mete pandilla Nosotros bola de nieve Ok Se gasta el tronco Así que no tienen nada para atacar Metemos aquí esto Y ganamos la partida Madre mía La primera partida Ya ha sido todo un infierno Chaval Un besito Para Andrés de Goat Y muchas gracias al crack de Hetzel Por la suscripción Bienvenido Ehm Benny por querer dar Por querer dar un uso adecuado al espíritu Estás arruinando tu ciclo Si eh Abeja de peluche Me he dado un poco de cuenta Pero voy a seguir en mis En mis Fuera de mis cabales Utilizando el espíritu Constantemente Así voy a ser Efectivamente Efectivamente O sea sé que me he reventado el ciclo Y podría haber metido muchos más barriles Y no lo he hecho Pero Pero hemos ganado Vale No es Cani West Sino que es Cani East Y Y vamos a ver Vamos a ver Que se nos Que se nos cuenta Este señorito Benny no hay predicciones Ya guapetón Lleva sin haber predicciones En mis directos Yo creo que ya desde hace Un año No prácticamente Ya sabéis el motivo Que es que Cuando gano la gente se queja Y cuando pierdo Sabéis que hace la gente También se queja Porque hay gente que dice O sea Que hay gente que apuesta puntos A que voy a ganar Otros a que voy a perder Entonces haga lo que haga Tengo gente enfadada Eso pues bueno Está un poco raro Ehm Por cierto El otro día os dije Que hoy seguramente No seguramente no Que hoy al 157% de posibilidades Iba a comenzar Eh Con la serie Pay to Win Pero No se ha podido Si no se ha podido Ya sé que ayer te dije Que hoy en el 97% De los casos Iba a empezar con el Pay to Win Pero no lo he Ya no lo he hecho Lo sé Yo también me he dado cuenta Soy un ser horrible Bueno Creo que estamos jugando Contra cementerio Así que Yo diría que ya le he ganado Simplemente porque se ha activado Torre central Con esa bola de nieve No sé por qué lo habrá hecho Pero Pero estoy feliz con ello Bueno No voy a pasar de esa torre bomber Con los pillos Así que casi que Prefiero empezar desde atrás Y quedarme tranquilito Puede tirarme quizá un veneno O algo así turbio No sé No sé si tenga globo La verdad No lo creo Pero mira Me encantaría que te gastes aquí Barril de bárbaros Entonces te meto los pillos Al puente Ajá Ajá Vale Has perdido O sea 100% Si te escapa de defender esto Soy tu ídolo Pero ni de broma O sea A ver Que no está tan mal No lo ha hecho mal No lo ha hecho mal Vamos a reconocerle Que mal no lo ha hecho Pero Tampoco bien Tampoco bien Vale Espiritillo por aquí Principito para esta feucha Y nadie nos golpea la torre Que es lo interesante No Madre mía El caballero tú Cuánta vida tiene Qué locura Dices que las nuevas evoluciones Y las nuevas cartas que vienen Las nerfearán en 5 días O más Ojo eh Qué buen comentario Qué buen comentario Soy fan A ver No sé cuándo sea Que metan esas supuestas Nuevas cartas Que habían dicho Que vendrían el año que viene No sé en qué mes Del año que viene En plan igual En enero O igual en diciembre Porque pues Un año pues Tiene muchos meses Pero Pero nada Sí seguro que hacen Lo de siempre Que la sacan Rotísima Y luego la tienen que nerfear Y la gente se quema De la carta Y creo que os lo he comentado En el vídeo de hoy Y me da Me da bastante lástima Que así sea el sistema Pero Creo que así lo hacen La verdad siempre En plan Sacan una carta Absurdamente rota La gente se cansa La tienen que nerfear Porque pues Está evidentemente rota Oye mira Aquí el espíritu por fin Está sirviendo de algo Fuera completamente de broma Así que Así que acabamos de defender El globo Simplemente porque el espíritu Lo ha hecho muy bien Vale Quiero seguir atacando No sé hasta qué punto Sea una posibilidad Espero que sí lo sea Te voy a meter aquí Bola de nieve A esta mosquetera ¿Sabes? A ver si No sé Por algún casual De la vida No que vaya Ya no No ya mosquetera No si ya sé que eres Gol Tranquila Vale Nos puede meter ahora Encima globo Que poca gracia Me está haciendo esto Vale Hay que decir Claro aquí Una buena bola de nieve Por favor Por favor Y muchas gracias Menos mal que me he metido Bola de nieve en el mazo Porque sí La verdad Porque me ha dado El impulso de hacerlo Uy la pipupipu Oye de verdad Este tío está utilizando La mosquetera Pero a un nivel Muy alto Y se le queda A un pedo de vida Que rabia Como la pan Que es un problema Vale Pues sí Este hombre está jugando Extraordinariamente bien Me va a meter ahora encima Buena bola de nieve Lo cual Me va a hundir Un poquito Mi defensa Y quizá Quizá No Quizá no Vale menos mal Vamos a cambiar de línea Amigos Vamos a cambiar un poquito De línea Porque me estoy viendo Demasiado comprometido Por ese lado Y esto empieza a ser Incómodo Vale La pipupipu Lo ha hecho genial Le subimos el sueldo Porque por fin Alguien ha conseguido Plantarle cara a la mosquetera Encima por aquí Vamos a activar ya La ulti del principito A ver si triunfamos Ni lo creo Y ya viene su siguiente globo Vale Ok Tengo el espiritillo Para el globo Que la verdad Sería cuanto menos conveniente No creo que me ataque Pero sí que lo va a hacer Así que mira Vamos a colocar aquí Espiritillo Vamos a hacer por aquí Al principillo Ok En principio este globo No debería pegar Con el espíritu Así que bien usado Y a ver El caballero Ese es una movida ¿Vale? Porque vive Infinito más tiempo Pero bueno Vamos a colocar otro espiritillo Bueno para el globo Ok Muy bien Se muere todo Se acaba de gastar Barril de valoros Mi panacota Lo que pasa es que Como veis Tiene un caballero Que está un poco Como que no se quiere morir Está un poco en ese mood Vale Otro espiritillo Por favor Y muchas gracias Ok Esto para el minero Que llegará a la torre Asumo yo Vale No llega a la torre Viene su caballero Ok Miedo Miedo es lo que siento Ahora mismo Vale Buenos pillos estos Hasta bola de nieve Y yo por aquí También la mía Ok Cohete a la torre Póximamente Minero Creo que el globo No llega en 3 segundos El cohete es bueno Y ganamos Todas las partidas Ahora van a ser Horriblemente En plan No imposibles Porque las estamos ganando Pero tan difíciles Que locura Que locura Que locura Que locura Ay Andrés de Goat Guapísimo Porfa Escríbeme el nombre De tu clan Ah me lo has escrito Me lo has escrito A ver A ver Un segundito chicos Interrumpimos Para una pausa publicitaria A ver Es que nos ha pedido Que publicitemos su clan Espérate Es hashtag A ver En realidad es inteligente Que me pongáis un hashtag Porque así lo encuentro antes Pero claro Ostras Que clan tan humilde Que clan tan humilde Andrés de Goat El solo Hice Beni Bueno chicos La verdad Esta va a ser Uno de mis compromisos De marketing Más complicados Que he tenido en mucho tiempo Pero os comento Clan No se como salen Estas palabras asiáticas E iba a imitar A algún asiático Pero hubiera sido Masía ofensivo Así que mejor no Eh Chicos Dos participantes Activos en guerra Donadores de cartas De momento no Pero le tenéis que dar Un pequeño chance Encima tendréis a Andrés de Goat Jugador de Mega caballero Con leñador montapuerco Cementerio Espera Espera Las maestrías Lo dicen Todo Espera Espera Ah Y encima Juega Pekka Bueno Me ha acertado Pero unenos a su clan Por favor Que está muy solo Revivan el clan No lo revive nadie Bueno Espero que os unáis Por favor Únanse Bien Voy a quedarme un rato En el clan Porque si nadie se le une Por lo menos A ver si la gente Me ve a mi en el top Y dicen Oye pues me voy a unir Al clan en el que está Beni A ver si hay suerte ¿No? Juan Andrés Es que te has puesto El nombre del clan En asiático Y entonces la gente Como lo va a buscar Claro Complicado No complicado Bueno Buena suerte Oye nunca había estado En un clan Con caracteres asiáticos Ahora que lo pienso Vale Descarga Barril Arqueras A que huele esto Chicos A ver mi olfato Arácnido Me puede hablar Quizá de algún tipo De gigante duende O algo del estilo A ver gigante duende Es muy popular Todavía no nos hemos Encontrado ninguno Así que agradecemos eso Y por cierto Yo como que Asumía que la gente No iba a tener Todas las cartas Al quince Pero Lo tienen todas Las cartas Al quince Mis panas La verdad Osea no se a que se debe Este despliegue de medios De parte de la gente Pero si si todos Tienen todo al quince Es una locura Es una autentica barbaridad Para ver Carnerita No moleste Por favor Señorita Vamos a activarle aquí Una buena ulti al principito Para que no pegue la reina Ni la carnera Vale Muy bien usada Y Bueno este barril No va a salir bien Pero creo que anda abajo De elixir Así que le voy a meter esto Para que bloquee el barril De barro Bueno para que bloquee No para que lo golpee Vale Una bola de nieve A nadie le iría mal En esta vida Que vivimos Mira la bandida Un pedo de rana Calma de vida Que grande Reventando la perra Vale muy bien Pues va a ser complicado Va a ser complicado Porque tiene tanto descarga Como barril Pero bueno Está bien Está bien Es un comienzo Es un comienzo Nos dice Wow tiene un poquito Complejo de perro Está bien Es un besito Linkai Guapitón Espero que disfrutes mucho Directito Vale Encima lo más importante Chicos Ya hemos rotado Dos espíritus de hielo Al tercero Gano la partida Así que fantástico Creo que tiene chispitas Nada Ni de broma Ni de broma Vale Lo que no tiene ahora mismo Son hechizos Para el barrilcillo Eso te lo digo yo Que conocía A un conocido Que tuvo problemas Por estos motivos Se lo ha ciclado Como un capo Claro Bueno no te preocupes Tengo el espíritillo Tengo el espíritillo Chicos No spameis vuestro clan En el chat Porque Ah Estáis spameando El clan que hemos solicitado Vale muchas gracias Pero porfa no spameis el vuestro Si es que se os llega a ocurrir Porque Lo de publicitar el clan De un seguidor Es a cambio de puntos Del canal Vale Voy a gastarme aquí el cohete Y es malo Si Pero es que no me ataca Y me estoy aburriendo Sabéis Entonces pues tendré que empezar A hacer daño Viene el mega caballero al puente Venga no Desde atrás Vale Pues tenemos que dejar Que Pipu Pipu nos diga Pipu No puedo gastarme el espíritu Porque es bastante Más importante Lo que os podría parecer Y aquí estoy asumiendo Un poco de daño De los dos laus Pero está bien chicos Asumiendo un poco de daño De vez en cuando Vale Entonces Viene la carnera Muy poderosa Muy correcta Vamos a colocar aquí Un buen espiritillo Ojo que el espiritillo Si que parece que vaya a ser útil De verdad Vamos a hacerle inclusive Bola de nieve A la Pipu Pipu Porque me da un poco De pánico escénico Las féminas Y Oye Al final no nos ha salido Tan mal Para haberme gastado Lo que vendría a ser Un poetazo Vale Tiene el mega caballero No va a salvar a la arquera Si no me equivoco Porque la Pipu Pipu Pues si 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 Lo va a hacer Vale So Monca carnerita Confiamos en la ulti Del principito Vale No tendríamos que haber confiado Porque ha salido un poco XD Jijijijalol Hay que colocar aquí Buena bola de nieve Viene su Pipu Pipu Al puente Lo cual va a ser Menos 3 de gracioso Y Vale Menos mal que no lo ha hecho Al puente Porque me hubiera roto Vale Viene otra carnera Dime que no Viene el mega caballero Vale Vale Viene el veneno Ok Buen veneno Sabes que me pasa Que es que el tío Este tiene como Entre 100 y 300 hechizos Y como estaréis apreciando Pues me está costando Un poco De jugar con ellos Se va a hacer por aquí Encima la ulti De la reina Esta fea Joder La presión de ese mazo Es que me está molestando Mucho el hecho De que tenga Tanto barril de bárbaros Como la bola de nieve Que ahora encima Va a meterme un venenazo A la torre Y que yo lo estoy pasando Bastante bastante mal Pero bueno Vale Bola de nieve Para la carnera Ostras No amigos Las arqueras son Jaquemate Las arqueras son Literalmente Jaquemate Ok Una está pegándome En torre No Mega caballero Ay Estoy a veneno No Vale Nuestra primera derrota Chicos Con cartas Nivel 15 A ver Le tendría que haber Cambiado de línea Le ten No sé que hacerle La verdad No sabía que hacerle Porque me ha jugado Con triple hechizo La reina arquera Me ha partido El mega caballero Macho La No sé Todo Todo me ha reventado Y cuando me han tirado Arqueras evolucionas He dicho Basta Basta Fin Terminé Muchas gracias Sant Por los 5 besados Besito para ti Casi medio año apoyando Al canastarte de corazón Vale Que te iba a decir Ah y nos pregunta Que como mejoraría yo El espíritu de hielo Que haga su habilidad Solamente con un ciclo Creo que sería lo justo Dirás No Benny Pero que chetao No solo con un ciclo Si si Pero es que la habilidad Es tan Tan insignificante Para la partida O sea no No es como cuando viene Una arquera evolucionada Y de repente Te cambia toda la partida Te la remonta Te hace una lasaña No No es ni mucho menos El estilo ¿Sabes? Entonces Creo que he perdido Por cierto Creo que he perdido La partida Porque anda menos mal Vina Puede tener espejo Puede tener flechas Con espejo Es una opción Que existe Que yo barajo Ahora mismo Pero bueno Vamos a tener que Gastarnos aquí El cohete Creedme que Ha sido una buena Elección de cohete Y que la bola de nieve Aunque parezca Insignificante Era importante Porque si esos bats Quedaban con vida Mi pillo se moría Y yo también Así que bueno No ha salido mal No ha salido tan mal Pero va a ser complicado Va a ser bastante Bastante complicado Vale Tu mazo de minero De ayer Me hizo perder Contra gigante Eléctrico Bueno Si La verdad es que Me lo puedo llegar a imaginar Me lo puedo llegar a imaginar Lo lamento por Dios Es que el mazo de ayer De minero Que subí Por si no visteis Mi vídeo chicos Era un mazo Que encima iba Con gran minero Como tú entenderás Pues el gran minero Contra El gran minero Contra golem de elixir Pues hace Anticosas O sea No sirve de nada Vale Vale amigos Me va a hacer flechas A los pillos Esta vez si Y encima El pillo se va a quedar Haciendo que la sanadora cure Lo cual es literalmente La peor noticia De todo el 2024 Así es que eso Va a ser muy negativo Pero bueno A ver Hay que colocar aquí Un covetazo Claramente Bien Buen cohete Y nos vamos a meter Por ahí furia Porque es un poco Un ratoncillo Mi queridísimo Oponente Entonces vale Al principito Hay que cubrirlo Porque si no se va a morir Y la movida Es que yo no estoy haciendo Ahora mucho daño En su torre Encima tiene bola de fuego Me va a meter el golem De hielo No el golem De elixir Bueno Tiene flechas Me va a hacer el golem Al puente 90% seguro Vale Mira no te preocupes Porque está el espíritu Todo un genio Mira el espíritu Poca broma Vale Se ha gastado aquí Todos los hechizos Vamos a atacarle Por la otra Vale Hay que colocar aquí Algo más Inclusive La pipupipu Hay que ciclar La ulti Vale Perfecto Tendremos esta torre Tiene bola de fuego Flechas Pero no están las flechas En ciclo Así que en verdad No tiene bola de fuego Flechas Vamos a meterla aquí Bola de nieve Hacemos una pipupilla En medio Y ganamos la partida Allí Chicos Vale Lo acabo de pasar muy mal Contra golem de elixir Porque habéis visto Que los hechizos Eran cuanto menos abundantes Pero muy bien Muy bien Muy correctos Muy correctos Kevin, Kevin Me alegra Me alegra Vamos a chequearle el mazo Sí, sí Tenía el triple hechizo Era bastante graciosillo Justamente Que la royal Me ve que voy en buena racha Y me empareja Contra no uno Sino que dos triple hechizos ¿Casualidad? No lo creo Se quedaba dos de vida Creo que se quedaba siete de vida Vale Ostras Bonito perfil ¿No? Gave Guapetón Buena suerte Buena suerte A ver De momento No está siendo una experiencia Muy sencilla Hay de decir La de jugar contra cartas Al quince Yo estoy jugando con las cartas La gran mayoría Al catorce ¿Vale? Sí que es cierto Que tengo el espíritu Que está potenciado al quince El principito también Y no sé cuál es la otra Que tengo al quince Que es el barril Lo tengo al quince No lo sé No lo sé Pero bueno Me refiero Que no tengo el principio oscuro No tengo los pillos No tengo la bandida No sé No tengo cosas como Que son bastante importantes Así que Se está notando Se está notando La 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 cuestión del nivel quince Vale Le voy a meter bola de nieve Porque la verdad es que paso De que me haga la ulti Y venga el guardián Y me diga Ey que tal Buenas noches Princeso Y Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Duendecitos Lo tiene todo al quince Mi panacota La gente La gente Amigos La gente La gente Sí, sí, sí Completamente Completamente Vale Pues no quiero Mira que bien No quiero iniciar con pipupipu Voy a tener que este mortero Voy a tener que dejar que este mortero Golpe mi torre Para defenderlo bien con las pillas Porque si no Le pega un bolazo a las pillas Y hace Y se muero Vale Va a tener que hacer la ulti Si se quiere quitar estas pillas Vale Amm Mazo de mortero Seguramente tenga Aparte del tronco veneno Bueno De hecho ya lo ha soltado Así que tiene eso Voy a meterle un espiritillo Al principillo Principalmente Porque no quiero que me quede Simplemente Vamos a meter aquí Un principito en medio Tiene que hacer algo defensivo Que va a ser el caballero Y vamos a activar Rautos y veloces Una ulti Que la verdad Está bastante bien tirada Y no eran los duendes Eso es cierto Pero bueno Creo que podría estar bien Vale Vamos a meter pillos al puente A ver si con un poco de suerte Se gasta tronco Está más o menos igual que yo Delixir O sea que no debería Pero bueno Ojalá Vale Principito más duendes Pues bueno Es una inversión La verdad Es una inversión Me parece guay Y ahora tiene el mortero Pero por lo menos El principito no va por donde El quiere Vale Es que el mortero Es una movida Porque no tengo yo Muy buenas cosas Para defenderme de él Pero en fin Vale Vamos a colocar aquí Pipo Pipo No vaya a ser que me haga Cosas feas Y mi principito Va a empezar por aquí A chambear No Ok Mi Pipo Pipo Haciéndolo bien Vamos a colocar aquí Espiritillos No va a dejar que el espiritu Le pegue en torre Porque es que no se lo puede permitir 100% ¿Qué hace? Onda Qué curioso Vale Vale se va a gastar tronco Por favor Ostras Me he dejado el mortero Pues nada Hemos perdido torre Hemos perdido torre Hemos perdido torre Si si Esto es irremediable No 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 Vale buena partida Amigos Buena partida Si ya sé que quedan 22 segundos Ya lo sé Pero no No hay nada que podamos hacer Porque el mazo este Ya no llega a la torre Vale Pues voy a cambiar de mazo Voy a cambiar de mazo Porque me acabo de sentir Bastante humillado Por este de mortero Si voy a seguir jugando El espíritu de hielo Porque Porque soy robo Vale o sea Nadie me obliga Chicos No me preocupéis No venís No tienes un contrato Con clan royal Y entonces te dicen Que fomentes la nueva carta Que imaginas Entonces sería como El peor La peor persona contratada Del mundo Porque solo hablo mal De la carta Vale Vamos a darle con 2.6 Pero con espiritillo Nah En verdad le meto esqueletitos Vale Le voy a dejar al espiritillo Va Un besito JP Besitos para ti ¿Queréis que os muestre el mazo? Bueno el mazo del rival Era uno que se vio mucho En las finales mundiales Que era el de mortero Con caballero evolucionado Con principito Con veneno Un mazo muy defensivo La verdad muy bueno No lo he probado Dirás ¿Cómo venís? Si, si No lo he probado Efectivamente Ya sabéis que yo y el mortero No nos llevamos bien Vale En el 2.6 Tengo ya un par de cartas Al nivel 15 Así que eso Eso puede estar poderoso Cuanto menos No sé que está haciendo aquí el rival Exactamente Pero me alegra Me alegra bastante Encima me ha activado torre Parece que el barril No va a ser un problema Vale Si no me equivoco Este chico puede tener Torre bombardera Porque me suena ese mazo Vale Le voy a meter tronco eh Aunque no haya nada más Que la pipupipu Quiero quitarmela Cuanto antes de encima Y creo que el tronco Nos va a ayudar Vale La acaba de liar este hombre O sea Se va a comer los golpes De la mosquetera del monte Y encima se ha gastado Todo su elixir O sea que perfecto Un besito André Que grande Que grande Vale El mortero No es amigo de Benihu No pero es que de verdad El mortero como que nunca Nunca digo Wow Un mazo de mortero Que ganas de probarlo Wow Creo que no me ha pasado Absolutamente nunca Y mira que si que he probado El mortero evolucionado eh Y sabéis que Bueno Ya sabéis que al igual que Todas las cartas evolucionadas Siempre les doy un try Encima el mortero Tuvo una temporada Dedicado a él O sea no es como cuando salió El noble Y otra En plan Cuando salieron 8000 cartas A la vez Sino que el mortero Si que tuvo una Una temporada exclusiva De él En la que fue La única novedad Pero No me gusta ni un poco O sea es muy buena carta El mortero Pero es que no No me gusta Vale Oye Fuera bromas Le hemos Le hemos hecho que se rinde Y tal Pero el pana Tenía mega caballero Mini peca O sea me llega a hacer La típica del No estoy jugando Pero de repente te juego Y yo creo que Me acuerdo hasta Hasta pasado mañana De los mañanas No hay predicciones hoy Chicos Si lo he dicho antes Que no hay predicciones En este canal Desde hace más de un año Bueno no Mentira mentira Cuando el otro día Os casté las finales mundiales En directo Ahí si que os puse Predicciones Pero es que Claro Eran las finales mundiales Me parecía una Una ocasión Muy 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 especial Sabéis Claro Era un momento muy concreto Vale Mega caballero Un segundito Que me están hablando Por aquí Con lo vaso Oh perfecto Ok Que bien chicos Otra vez Mega caballero Mini peca Como el anterior rival No nos ha podido reventar Con su combo de mega caballero Mini peca Dicho el juego Ey 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 pequeña No digas eso Eres perfecta Y aquí es que estamos Vale tengo que gastarme Tronco en esta Y el monta Va a pegar feo Vale De hecho No se si es mejor Que yo meta monta O que le meta bola de fuego Es que creo que Si le metía bola de fuego Me iba a comer mucho daño Y si meto el monta Pues bueno Igual tampoco hago todo el daño Del mundo Pero Más que con bola Voy a hacer Así que Bien Vale Vamos a colocar aquí cañón Porque no quiero que este señor Golpee Que raro eh Monta puercos Más Más barril de esqueletos Cuidado con el combo Porque es raro Y la gente con combos raros Siempre es bien poderosa eh Siempre tienen poderío Así que veamos Veamos Vení el chat Que pasa con el chat Que no aparece en pantalla Que raro No si aparece en pantalla Papito Si 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 Eh Alguien canjeó Hace tres partidas algo Ah si Alguien ha promocionado O sea Alguien ha canjeado Que promocione su clan Perdón perdón Que no estaba atento Ahora lo Ahora lo reviso chicos Vale Ah A ver a ver a ver Que es lo que sucede por aquí Va a venir algo Para acompañar al señor De armadura Vale si va a venir Por suerte tampoco Me va a molestar Muchísimo Así que bien La bola la verdad es que Si que es un pequeño inconveniente Pero no pasa nada Y mira Tengo ahora el espiritillo Ok Y ahora el montapuerquitos Vale Está muy bien pensado Tiene el mini peca Pero no importa Porque vamos a pegar un golpe Y ahora el tiene el montapuercos eh Que si que puede ser un problema Pero no creo que pase nada La verdad No creo que pase Absolutamente nada Vale Vamos a colocar Esqueletitos aquí atrás Tronquito por aquí adelante No acompaña con nada A la panquequillas Y vamos a empezar aquí Con mosquetera Por el que dirán Ok El combo es malo Mira mira Vamos a aprovechar el espiritu Amigos Se viene espiritu Uuuu A ver a ver a ver Vale Congélalo Que grande Vamos espiritillo Eres el mejor Vale Espérate que ahora Tiene un buen combo A ver A ver Necesito el cañón En defensa Pero que mire por esta torre Por si nos llega a atacar Con otro montapuercos Porque se lo cicla De debajo del sobaco Esqueletitos Espiritillo Nada El mini peca ya no llega a nada Pero necesito otro cañón Eso sí Vamos a colocar aquí La mosquetera Voy a tener que defender Sin cañón Que eso no es muy gracioso Pero es lo que tenemos Vale Es bueno Uy Mi mosquetera ha matado Un golpe a los esbirros Que mal No Eso es muy pay to win Vale Vamos a tirar el monta No vamos a pegarle un golpe Porque ha tirado Muy buen mini Pequilla Y a ver Vino la lanzafuegos en medio Que estos trucos ya me los selló Vamos a meter aquí Mosquetrita en defensa Vale Vino otra vez el monta No es dramático Porque encima le puedo atacar Mientras él me ataca Así que no Acaba de perder Vamos a decirle buena partida Porque no tiene elixir ahora Para defender Y no hay nada que puedas hacer Mi amigo Vale Muy bien Muy bien Buena victoria Buena victoria Amigos Buena buenísima victoria Eh Darribera Dando un segundito Que ahora Ahora promocionamos tu clan El clan por ciento Que antes hemos promocionado Mirad eh Se ha llenado Eh 50 a 50 Bravo chicos Bravo Muchas muchas gracias amigos Por ayudar a mi gatito Como de los que ha ganjeado Su promoción de clan Vale Vamos a darle Vamos a darle otra No me olvido de lo del clan Vale Sé que es de Darribera Tengo por aquí abierto su mensaje Así que no te preocupes Darribera Que ahora te promociono el clan Ok Buena suerte Buena suerte Bueno bueno Con 2.6 la verdad Se ha sentido Se ha sentido bien el baile ¿No? El bailoteo Vale Vamos a tirarle Pazales de gatito Y tiene un dragoncito Bueno Eh Lo que me estoy dando cuenta Es que no estamos topándonos Con mucho mazo meta Eh No nos estamos topando Mucho mazo meta Y eso es muy de De pay to win Eh La verdad Cuando no te topas Mazos meta Es que algo Algo está pasando Algo sucede Vale A ver Mi amigo Va a empezar un poco Agresivo Bueno Más de la cuenta No podríamos decir La mosquetera Se va a morir Por un fallo mío De que he colocado Tarde los esqueletitos Pero Pero no me disgusta Mira que mi esqueletito Vale no Le ha hecho PVP A sus esqueletitos Pero no han salido bien Ok Dos golpes Tenemos ventaja Estoy contento ¿No? Eh Me encanta tu playera Si me puedes decir De dónde es Pues esta me la compré Hace muy poquito Es de ASOS Pero no te la recomiendo Vale Porque Si que es cierto Que el dibujo Está muy chulo Vale Yo me la compré Por el dibujo Pero El corte De la camiseta Es un poco feo Vale O sea Bueno Yo es que Justo ahora la tengo Por adentro del pantalón Pero Es una camiseta Que es Muy larga Y por ejemplo Los Las mangas Las tiene muy cortas No sé Yo sé que se ve chula En cámara Pero luego O sea No es fea No es fea Pero no te la recomiendo Comprar Creo que me ha costado Como 12 euros En ASOS No te sabría decir Referencia La verdad No tengo ni idea Espero haberte ayudado Benny ¿Crees que le habrás ayudado? Pues no La verdad Pero espero haberle ayudado Es que no No sé dónde Eso Simplemente la vi Me la compré Y ya está Vale No voy a atacar Con esta mosquetera Y me da mucho miedo Porque tiene tornado Y ya sabéis que el tornado Te hace Bueno, espérate, porque esta mosquetera Va a decir jiji, jija A ver, tronquito para lápida ¡Oh, tronquito para lápida! ¡No! ¿Qué dices? ¡Qué falso! ¡Qué falso tú! ¡Me han timado, me han timado, me han timado, me han timado! Me han estafado, amigos Le he metido tronco a la lápida y no ha salido Como debería haber salido, ¿eh? Me han timado en HD, tú Hay un pesado en el chat haciendo mucho spam Dale, van, lo siento, es que no me he fijado en él Vale Voy a meter aquí el monta Le voy a hacer bola de fuego a estos dos Al lanzarrocas y al dragón Creo que mi mosquetera lo va a pagar, pero bueno, no pasa nada No pasa nada, son gases del oficio Vale, viene un cementerio y el aco La verdad es que poco gracioso me parece Vamos a tener que empezar con una buena defensa Pero es que me va a venir la congelación En efecto Como veis, las cosas No nos van muy fácil en la vida ¡Ah! Ok, mosquetera Por favor Vale, déjate de bobadas No sé cómo hacerlo Porque el lanzarrocas me tiene un poco frito Ya veis que la congelación también me está partiendo En 17 pedacitos Vale, me va a venir el siguiente cementerio Porque es que le da completamente igual O sea, tú piensa que él acaba de atacar Ni siquiera está defendiendo Ninguna contra ni nada Y ya vuelve a atacar ¿Por qué? Pues porque jaja Porque jaja El match Vale Pues Vamos a hacer así un pequeño cambio Que les tengo que meter bola Ni que sea Porque si no Es que no me los quito de encima ¿Sabes? Vale, viene su mosquetera No viene Ahí viene Me va a meter el hielo de una Ni se lo va a pensar Ok, el monta no pega Ni el cementerio Si es que no puedo defender el hielo, chicos No puedo hacer nada con el hielo Ostras, ¿ya tienes otro, colegui? Buah, vaya pedazo de hielo, eh A ver, menos mal que tengo un montón de cartas ahí tanqueando Pero es que como veis Ya tiene la lápida Vamos a meterle tronco igualmente A ver si cuela Ay, me la ha metido un poco doblada Qué lástima Tiene lanzarrocas Nah, amigos Es mucho contra Es mucho contra Lo lamento mucho Pero a mí me va a meter hielo Congelación Me voy a ir literalmente a mi casita A mi mir Para siempre Y esto va a ser partida Vale Pues Bueno, mira Lo voy a intentar defender Pero para que veáis Que es que un cementerio de hielo Al final por puro desgaste Te termina tumbando torre De vaya De que algo siempre, siempre te golpea Mira, de hecho Vale Bueno Creo que Ha sido una experiencia Del nuevo modo liga Bastante representativa Bastante Bastante Representativa ¿Por qué? Porque nos han reventado Nos han reventado A ver Obviamente hemos ganado más De las que hemos perdido Faltaría más Pero Pero sí que nos han reventado Bastante O sea Las partidas que nos han ganado Se han sentido demasiado dominadas Así que bueno No sé cómo Es que mira Solo he subido tres escalones Y llevo jugando Igual No sé 40 minutos O sea que Se nota Lo de que han metido Nivel 15 En el modo liga A ver Entiendo que simplemente Pues si me mejorara Todas las cartas al 15 Ya no se notaría la diferencia Pero Pero sí Pero sí O sea que Lamento mucho Este cambio Que la royal Muchas gracias Por esforzarte cada día más En hacernos un poco peor El juego Es para dar emoción al directo Sí, sí, sí Desde luego Es para dar emoción al directo Seguro, seguro Qué mal